Muy buenas de nuevo, estamos aquí otra vez, lo prometido es deuda y vamos con el siguiente vídeo semanal porque hay que cumplir con lo establecido. Y como ya dije en el vídeo anterior, hoy os voy a mostrar los productos de cosmética que me he comprado en esta nueva y magnífica estación primaveral, que me está jodiendo viva con la alergia. Bueno, vamos a empezar con jaboncicos, imprescindible para nuestra higiene diaria. Y aprovechando que hace poco estuve en las Rozas Village, que sabéis que ahí hay mogollón de outlets, pues me pasé por el outlet de Rituals y me cogí estos dos botes de jabón que son refills, recambios, son recambios para los dispensadores de jabón de mano. Me cogí este que es el ritual de Ayurveda, aquí, y este otro que es el ritual de Karma. Los dos huelen genial, huelen muy muy bien, se nota mucho la diferencia de estos jabones a, por ejemplo, que yo lo llevaba utilizando bastante. La bolsita esta de recambio también que tiene Mercadona, que el jaboncito es blanco. Lo cogí, lo he rellenado y, a ver, evidentemente es un jabón, hace su función, te lava las manos y tal, pero no huele tan bien como estos. Esto es evidentemente, pues, es una experiencia sensorial, no solamente a la hora de lavarte las manos, sino que, pues eso, te inunda ese olorcito que quieras que no, pues, oyes, que te alegra un poquito el momento. Y como es algo que dura muchísimo, porque a mí, o sea, el bote entero del lavado de manos, es que me puede durar seis meses. Bueno, pues con esto tengo jabón de manos para un año. Ya está, y uno es para cada año. Así que, perfecto. Los precios creo que eran unos 11 euros la botella. Yo aproveché y cogí estos dos y, oye, pues con esto ya tengo para un año largo, ¿eh? De jabón de manos. Así que, perfecto. Y como de jabones va la cosa, os voy a enseñar este que me he cogido en Lush. Es de la edición especial, de... la edición especial que justo, justito, pues, llega con la película de Super Mario Bros, que ya está, ya está la Super Mega Extra estrenada cuando se publique este vídeo. Y, bueno, pues me cogí este que es la moneda típica que te vas cogiendo en todos los juegos de Super Mario, o en el Mario Kart, o en varios, varios nintenderos. Huele... huele genial, no lo siguiente. Y, bueno, no lo he probado todavía. Me llama la atención que es bastante blandito. Creo que no está curado del todo el jabón. Tiene así como... purpurinilla... Pero tiene un olor así, no sé, entre vainilla y cítricos. Creo que es un olor muy, muy agradable. Lo voy a utilizar para el baño, para la ducha. Podría tenerlo todo el día debajo de la nariz. Todo el día. Bueno, y el precio os lo pondré aquí ahora mismo porque no me acuerdo qué precio tenía. Os lo pongo. También os dejaré los enlaces de todo lo que pueda. Evidentemente, lo que sea de Outlet y haya cogido en tiendas Outlet, pues eso no creo que tenga enlaces. Pero bueno, hay olor. Continuamos con más cositas. Máj, máj, máj. Dos acondicionadores. De Pantem Pro V. Miracles, de la línea Miracles. He repetido con este, porque me está dando un muy buen resultado. Que es el Volumen y Nutrición, biotina más agua de rosas, que no tiene siliconas. Bueno, evita que este teapel mace el pelo y te promete un pelo visiblemente grueso y vigoroso. A ver, a mí me gusta mucho el perfume que tiene. Deja el pelo muy suave. Me gusta mucho. Pero, ojo, cuidado, porque aunque tú me gustas mucho, me he cogido este otro nuevo. Que es el Adiós Freeze, que esa es otra cuestión. En uno de los vídeos, yo cuando fui a poner el subtitulado, lo que significaba Freeze, escribí Freeze, pero de congelado. Yo, la bilingüe, ¿sabes? Freeze de congelado. Es Freeze con F-R-I-Z-Z. Y bueno, este tiene biotina, más extractos de cactus, más aceite de argan. Y tiene un compuesto que pone que es resistente a la humedad. Esto, evidentemente, es lo que nos va a ayudar a evitar que el pelo, pues, tenga el freeze ese, que se encrespe. Te ayuda a prevenir el encrespamiento, ojo que no a quitártelo, a prevenirlo, antes de que aparezca e hidrata profundamente. Me ha gustado mucho, lo he utilizado solamente una vez, y me ha gustado mucho como me dejaba el pelo de suave. Lo deja bastante más suave que este. Así que creo que cuando termine este, le voy a abandonar por completo y me voy a centrar solamente en este. Cosas que he cogido, estos bálsamos labiales en Lush, que son los Lush Lip Butter, que es manteca para labios. Y me he cogido tres, de hecho, uno lo tengo abierto, estos dos están en la reserva. ¿Por qué me he cogido tantos? Uno, porque es edición limitada. Dos, porque llevaba deseando muchísimo tiempo que la sacase algo de este tipo. Porque los que vienen en tarrinita así, para untar tú el dedo y tiquitiquitiquiti, están muy bien, están muy bien, son un gran producto. De hecho, me he cogido también este otro, que es el Lip Service, bálsamo labial. Y este, el problema que tienes es que cuando sales por ahí, tú vas tocando cosas. Y estás en el exterior, con lo cual no te puedes lavar las manos todo lo que quisieras. ¿Podrías utilizar el gel desinfectante para las manos? Podrías, evidentemente. Pero hay un problema, y es que el gel desinfectante, si te lo pasas después, o sea, si untas aquí y después te lo pasas por los labios, te vas a ver los labios a alcohol. ¿Y quién quiere que sus labios sepan a alcohol de desinfectar? Pues no creo que eso lo quiera mucha gente. Así que este viene genial para llevarlo en el bolso cuando estás por ahí fuera, para reaplicarte tu bálsamo hidratante magnífico de la muerte. Por favor, Lash, haz más de este tipo. Y es más, Lash, te pido por favor, Lash, por favor, te lo pido, que a poder ser, y para continuar, con tu magnífica ética de utilizar lo mínimo posible los envases de plástico y la reutilización de las cosas, el reciclado y todo eso, pues una de dos. O que vendas recambios para introducirlos aquí, o que los hagas de metal, como haces con tus labiales de colores. Que los labiales de colores de Lash, tú te compras el estuche y las barras van aparte, y una vez que se están agotados, pues tú te compras una nueva y la pones y chimpur. Creo que es algo que debería de introducirse cada vez más en todo tipo de cosmética. Y bueno, en general, en todo tipo de productos, narices. Estos valen unos 7 euros, este vale unos 10 euros. Redondeando, porque siempre te ponen 6,95, 9,95. 10 euros, 7 euros, chimpum. Continuamos con otro producto de Lash, en esta ocasión, una bomba de baño con la que me han estafado un poquito. A ver, no voy a decir que sea estafa, estafa, pero me han engañado un poquito. Es verdad que en la página te ponen los gramos, es decir, el peso que tienen las bolas de baño. Pero claro, tú ya que estás habituada a comprarte tus bolas, tus bolas, tus bombas de baño en Lash, sabes que tienen un tamaño más o menos así. Bueno, pues vosotros mismos me diréis la diferencia. Evidentemente no es el mismo tamaño. Esta me costó casi 5 euros, creo que fueron. Creo que es un precio más que razonable para una bomba de baño. Y no sé cómo serán. A ver, es que lo he cogido por internet. Las veces que he estado en la tienda, cuando me cogí los labiales, no me fijé en el tamaño de las bombas porque no iba a eso, iba por los labiales nada más. Esto me lo cogí por internet. No sé si el resto de bombas que siguen vendiendo también las han reducido del tamaño o solamente es esta. O alguna más que hayan sacado nueva, que son un poquito más económicas. Y por eso son más pequeñas. Pero bueno. En fin, para la diferencia de tamaño que se llevan de las de antes a las de ahora, creo que la reducción de precio debería de ser mayor. Que ya sabemos todos que todos los precios han subido de todo así en general. Mucho más de lo que dicen que han subido. Porque leche en vinagre, lo que ha subido todo. Pero en fin, yo creo que esto es demasiado pequeño para costar 5 euros. No sé. ¿Qué más he cogido? Bueno, pues he cogido este protector en barra que de Heliocare pertenece a Cantabria Labs. Hay que consumir productos nacionales. Pero solamente si son buenos. Y aparentemente, pues sí, es bueno. Este se lo he cogido para mi marido para cuando va a hacer deporte. Bueno, ya lo ha probado y me ha dicho que ok. Que muy bien, que no se le ha derretido y se le ha caído en los ojos y le ha dejado medio ciego. Y creo que el sistema que tiene de ser en barra, rollo como una barra que sube, baja, tal. Para reaplicarlo creo que es un sistema muy bueno para llevarlo en la bolsa de deporte. Así que chimpu. Seguimos. Seguimos para bingo. Me he cogido este contorno de ojos en BIM Cosmetics. Es de G9 Skin o G9 Skin, como queráis llamarlo. Es de la línea White & Milk y en este caso es la crema para ojos. Ya la utilicé anteriormente, hace ya tiempo. No he vuelto a repetirla porque sigo buscando otras cremas que a ver si alguna era mejor. Y he vuelto a ella porque de todas las que he ido viendo, esta es la que me dejaba la zona más hidratada. Y sí que notaba que dejaba la piel ligeramente más luminosa y me quitaba un poquitito la oscuridad de las ojeras. Así, bueno, como veis el packaging, el paquete, la caja en la que viene es una monada. Imita a un brick de leche chiquitito de estos monodosis, rollo como el que se bebe Bart en los Simpson, que lo llaman Mulk. Y para terminar, para casi terminar mejor dicho, he repetido esta de Bart, que me ha venido genial. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho la crema, me ha gustado mucho el envase. Creo que es muy cómodo llevar las cremas así, más que tener que estar cogiendolas con el dedo. Se calcula mucho mejor la cantidad que te vas a aplicar con este tipo de envases. Ah, bueno, sí, decir que Min, tío, bueno tías, que la mayoría ya sois mujeres en Min, por favor, no os olvidéis de ponerme las pegatinitas en las que pongo la fecha de apertura del producto. Con lo que yo me he aficionado con esas etiquetas de ponerme ahí, mira, lo he abierto en tal fecha y así yo puedo gipiar cuánto tiempo me dura el producto. Y por supuesto, pues cuánto me queda para que caduque o no caduque, que ya sabéis que los productos caducan, que lo tienen aquí puesto, que lo tienen aquí puesto. Por favor, mirad los productos, no ponga, no tardéis en consumirlos, que los productos cosméticos caducan, van perdiendo, van, van perdiendo propiedades. Hay que utilizarlos en su debido tiempo. Y ahora por último, ya, sí, venga. Estas dos mascarillas que me he cogido que son de Misson. Una es de ácido hialurónico y la otra es de vitaminas. Pone vitamin, pero no dice cuáles. Eso está bien. Y bueno, pues mascarillas de estas que yo, pues, me las pongo cuando me hago el tratamiento súper mega denso una vez a la semana. Pues una de estas cae. Y bueno, como si viene siendo habitual en Min, pues te regalan unas muestrecitas. Me han dado una de Klairs, que es el Fundamental No Resinite Butter, que la verdad es que esta está bastante bien, pero lo que he dicho, prefiero volver al Genove Skin, que me gustó mucho. El Cacao Moist and Milk Serum, que es de Benton. Otra muestra de Genove Skin, en este caso el Serum. Y bueno, me ha sorprendido ver que por fin tienen muestras de Meisani. En este caso es de la crema en gel con yacidamida de pepino. Bueno, la probaré, igual más adelante me hago con esta. Me llama la atención la línea de Meisani, está muy bien, igual que la de Hondo, está también muy bien los productos que tienen. Así que probablemente os hable de ello más adelante, bastante más adelante, que ya he renovado cosas, así que ya es una temporadita a descansar, que el bolsillo se resiente. Y ya estaría todo, con su mismo check. Loco, 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 en este.